Bueno chavales, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Ghost Como veis estamos aquí en el mapa de Warhawk empuñando esta Chainshaw Una partidita de contra todos a ver que tal nos sale porque ya llevo bastantes intentos, ahora no os voy a mentir Y bueno, la verdad es que a la primera partida que había hecho un Starnom me había salido una buena partida Si no recuerdo mal, un 41 a 8 o algo así Pero bueno, la verdad es que estaba bastante contento con el gameplay pero al ser solo la primera partida que intentaba con ella Digo, vamos a intentar otra porque es que segurísimo que me sale otra mejor Y a ver ese, si me lo puedo cargar Vale, perfecto Como digo, llevaba bastante, o sea la primera me había salido una partida decente, una buena partida como os había dicho antes Pero claro, era la primera partida y digo, bueno me acaba de convencer, al final he muerto bastante Así que voy a intentar otra partida más a ver que tal me sale Y es que ahora ya se me hace imposible sacarme un gameplay con esto Me tendría que haber quedado con la primera partida que había intentado Pero es que no me convencía del todo por el tema que os digo, ¿no? Porque era solo la primera partida al día Si yo a ser, yo que sé, ahora mismo me iba a salir ahora Pues seguramente sí que me la hubiese quedado Pero claro, al ser la primera partida al día pensaba que me costaría menos Porque como me había salido esta partida a la primera Pues digo, va, pues yo creo que me pueden salir sin ningún tipo de problema como ahora Pero ¿qué pasa? Que se me está haciendo imposible Aunque bueno, como veis la verdad es que la change aún no va tan mal, ¿eh? Yo pensaba que iría peor y digo, voy a sacarme un gameplay con esto Porque seguramente se han visto poquitos Y la verdad es que es más buena de lo que parece Que sí que es verdad que tienes que disparar desde la cadera Es decir, que no vas a tener una precisión absoluta Pero sí que mata lo suyo O sea, mata de tres balas hasta bastante lejos Y encima la llevo con silenciador, ¿eh? Ojo, porque antes la llevaba con cañón largo Y mataba lo suyo, mataba lo suyo Pero al final he puesto el silenciador porque Yo creo que uno de los problemas es que me mataban mucho por eso Porque no lo llevaba Y decía, pues bueno, va Me voy a poner el silenciador, me lo he puesto por probar A ver si ahora no muero tanto Y la verdad es que como digo Mata de tres balas hasta bastante lejos Y mira como digo que llevo el silenciador y no el cañón largo Que es lo que estaba llevando antes Que si no, imaginaos el alcance que tiene esto Eso sí, lo que pasa es que claro Mata de... seguramente mata de tres balas Donde algunas lo hacen de cuatro Pero su problema es que no siempre les vas a dar las balas, ¿no? El problema es que al ir desde la cadera pues va peor que el resto de armas Y yo creo que sale más a cuenta matar de una balita más Teniendo una precisión muy muy buena Que no teniendo una precisión ahí que te falla bastante Yo juego aquí porque es que te he escuchado los pasos, compañero, ¿vale? A ver, nos queda un poquito para el juego del cono Aunque no creo que me vaya a sacar la chem con esto Sí que es verdad que me la podría sacar Porque yo línea dura y he empezado esta rachita con seis bajas Es decir, 24 En teoría me sacaría la chem aunque no la podría tirar Pero no creo que me salga una chem con esto Vaya, no puedo ser Vale, otro que cae Vamos a ir por aquí porque seguro que ha respawneado por aquí Por esta zona Que es bastante fuerte el respawn Y ya se nota en dominio cuando la utilizas La bandera de A es muy muy bestia para sacar chem Es muy buen sitio Y bueno, la verdad es que la partida la hemos remontado Eso es lo que importa Estaba empezada y sí que es verdad que está siendo bastante lenta No voy a decir que no Y mira que somos bastantes personas, ¿eh? Pero bueno, vale, perfecto Ojo de halcón Ojo porque si matáis de lejos ahora ya Con el ojo de halcón ya no me imagino Lo que puede llegar a matar Ya veis como ahora por hablar de que mata mucho Me van a matar Pero bueno Es lo que tiene Ser un gafe que... Que flipas, vaya Porque es que me pasa siempre ¿Veis? Es que como lo sabía, tío Es que como sabía que me iba a pasar algo así Bueno, vamos 15-3, ¿eh? No vamos nada mal La verdad es que... Podría ser más frenética la partida Pero me está saliendo bastante bien Hemos muerto poco Hemos matado lo suyo Una racita de nuevo por delante Y ojo porque ahora la batería De los cascos se me empieza a acabar Como se me acabe Justo antes de que salga O sea Como se me acabe la batería Mientras estoy haciendo el live Me voy a cagar en todo Y ese que no se moría Le ha costado Pero nada Al final ha caído Y ese que me ha tirado Me ha tirado una piña Que me ha tocado O sea, me ha dado un impacto directo Me ha dejado rojo Y luego me ha matado Vale, va a quedar dos minutos Vamos a intentar acabarla Por baja Si no por tiempo Porque así Como digo al menos No sería tan larga la partida, ¿no? Porque hasta a mí se me está haciendo Un poquito larguita Aunque no sé por cuánto tiempo Habría empezado la partida, ¿eh? Porque Como he dicho Estaba empezada Aunque no sé por cuánto Madre mía, tío Mira, que al final Tengo que morir muchísimo Y eso me jode bastante No lo siguiente Porque es que ¿Cuántos gameplays Habré tirado a la basura Por morir Un pojón de veces? Vale A ver si encontramos A más gente ya Porque claro Es que mira que estoy Las zonas de respawn Pero el problema es que Como la gente No mata No reaparecen Y eso es un problema Bastante grave Porque igualmente Voy a matar menos Y todo, creo Porque Al no morir la gente No van por esa zona Y claro Lo suyo en este caso Sería ir por el medio Es eso Es esta Vale, suerte que te has cruzado Porque Yo estaba apuntando Para el final Aunque bueno Ahora seguramente Nazca Vale, ahí Como veis Ha matado de cuatro balas A esa distancia Que es bastante Bastante lejos Y ojo, eh Con silenciador Porque es que si no Hubiese matado de tres O sea Es una cosa Bastante buena Vale, ojo Que al final Hemos hecho aquí Con la broma Una rachita bastante buena Y nos quedan ya Solo cinco bajas Para el final Ojo Porque salgo Un enemigo Y creo que no llevo El asesino En esta clase Porque Creo que no lo llevo Pero no estoy Del todo seguro Ojo El campero Tío Que campero Lo he visto a través De la ventana Pero ya cuando me he dado cuenta Ha sido demasiado tarde Así que Bueno Otra muerte más Que por culpa De los camperos Tío Al final Del gameplay Se me va a ir a la mierda Aunque bueno Podemos ir a por él Ahora seguro Yo voy a ir a por él Porque soy un rencoroso Así soy Ahí está Míralo A través de la pared Y todo Para que no campes Tanto Hombre Vale A ver Seguramente Por aquí Hay alguno Perfecto Y ojo Porque Vale Nos quedan Tres bajas Vamos Treinta segundos Y tres bajas A ver si Como yo nos las podemos hacer Aunque ya ves tú Por treinta segundos Seguramente No sea para tanto Pero bueno Va Yo quiero acabarla Por baja Si no Por tiempo Y ojo Porque aquí Hay uno Y aquí al final Hay otro Y ahí está Final Vale Bueno chavales Pues un treinta seis La verdad es que Como digo Al principio Me ha salido una buena partida Luego ya Me han empezado A cortar bastante Al final ya he conseguido Otra partidita buena Un treinta seis En contra de todos Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Dale a like Si os ha gustado Y suscribirse para más Adiós